Primera fila, te quiero primera fila. Vamos, ¿no? Yo no sé si voy a ir. Sí, vamos, vamos. Ajuste de cuenta, resulta que Alfredo Adame desmiente que la pelea con Carlos Trejo está cancelada. Yo ayer lo dije que estaba cancelada. Están arriba del ring de cara a cara el próximo 2 de agosto. Se cambió de sede porque iba a ser en el restaurante de nuestro amigo Pepe Arroyo y ahora ya se cambió a otro lado en frente del toreo. Porque, mira, Puga, o sea, Puga que el empresario dijo, no había mucha payasada, yo de Ulises Puga no le entro. Entonces, a mí Ulises me lo dijo. Entonces, yo por eso dije, pues, se canceló. Pero se lo llevaron allá a un lugar por el toreo que es un antro discoteca y demás. Y, bueno, estuvimos en el entrenamiento de Adame. Vamos a ver. Alfredo Adame se prepara a conciencia para enfrentar al cazafantasmas Carlos Trejo en un ajuste de cuentas para ambos y aprovechó para aclarar que la pelea no se cancela pese a lo que se había rumorado en redes sociales. No, no, la pelea está el 2 de agosto en el foro 360 frente a donde era el toreo de cuatro caminos. Hago, pues, lo que es, este, cardio, aeróbico. Este, no hago mucho peso porque por sí soy voluminoso, pero hago bench press, hago todo esto para fortalecer músculos y todo. Pero eso no es lo importante. Ahorita lo importante es resistencia. Y a las 8 de la noche, los lunes me voy al jiu-jitsu, los martes gimnasio en la mañana y en la noche al muay-tai, los miércoles gimnasio en la mañana y en las noches jiu-jitsu. Agárralo, en el palco, agárralo, agárralo. La ventaja de Alfredo es que no es de ahorita, tiene muchos años en esta práctica, está muy bien preparado. Atrás de mí hay un equipo multidisciplinario, estamos con él, estamos trabajando fuerte. Alfredo Adame no tiene dudas. Además reveló cómo fue que obligó a su contrincante a subirse al ring. Pues ya se había rajado, entonces tengo todo para meterlo al bote, entonces lo mandé a amenazar y le dije, o te subes, o te voy a meter al bote otra vez y te voy a romper el hocico adentro del bote. Y él que se las da de que muy ñero y que muy macho y que mucho barrio, que a mí su barrio y lo que quiera me vale. Yo me he dado con gaseros, con taxistas, con vecinos, con ñeros, con nacos, con de todo me he dado en la vida. El actor y conductor mantuvo su postura y lo que gane en esta pelea lo va a donar. Sin embargo, Carlos Trejo no tiene los mismos planes. No lo aceptó, pues es un muerto de hambre, ¿cómo va a aceptar? Yo el dinero que se recaude por mi parte se va a ir a una casa de niñas abusadas, física, sexual y psicológicamente, en Monterrey, Nuevo León. Hay un porcentaje y ese porcentaje, pues se va a lo que a mí me toque, por taquilla o por lo que sea, se va a esta causa. Por último, mandó un mensaje contundente a su rival. Desaparecido de los medios, cuatro meses, y que se fue y que se convirtió en campeón nacional de UFC y salió en una foto con un cinturón de esos que venden en la Plaza de la Tecnología, de esos de Darth Vader, y le puso UFC y todo el rollo. Y entonces, pues yo le recomiendo que se lleve su cinturón el día de la pelea porque se lo voy a retacar por el c... Y voy a vengar a mucha gente, a mucha gente que... que, pues, este, les hizo daño, ¿no? Todos los días sale el sol. Froyo Machuca. Ay, ¿qué le va a hacer al cinturón? Se lo va a retacar por el... Ay, entonces que llegue a la pelea así, tapado por aquí. Oye, va a estar bueno. Por el cine esquina. Yo quiero primera mil, eso va a estar muy divertido. Oye, pero... Yo he visto muchos entrenamientos. Maestro Adame, yo lo único que te puedo recomendar es que te venden las manos. O sea, no le puedes pegar un costal. O sea, a puño limpio te vas a romper los músculos. Digo, es que tiene años haciendo artes marciales y ves que dice que es cinta negra y tiene conocimiento. Y también se está entrenando Carlos Trejo, tampoco es Tamanco. Pero va a haber ambulancia y ya firmaron una responsiva en donde ellos se hacen responsables si les llega a pasar algo, incluso la muerte. Ellos así lo dijeron y ellos se hacen responsables de subirse al ring ya entre 12 años. Oye, el INAPAM debe estar ahí presente, ¿no? O sea, pasan de 60 años los dos. Yo sugiero que lleven oxígeno, ambulancia. Que les quiten sus tarjetas. Oye, pero les van a pagar... Que se queden sin privilegios. Pero fíjate, les van a pagar a cada uno 500 mil pesos. Y entonces Alfredo Adame dijo que él lo va a donar a una casa de niñas en Monterrey abusadas física y sexualmente. Y entonces Carlos Trejo no decía, no decía a dónde lo iba a donar, ¿no? Porque él se lo quiere donar a su bolsillo. Y luego le dicen, ¿y tú a quién lo vas a donar? A una casa de gente... A aparatos auditivos. Sí, porque tengo un hermano que no oye. Ajá, o sea, bueno, la verdad yo creo que si van a llegar a esa pelea pues quédense con el dinero. ¿Por qué lo van a repartir? Yo te voy a decir una cosa. Adame dice que lo va a dar. El otro me parece un mequetrefe. Pero ¿no estará arreglado entre ellos? O sea, ¿o realmente se odiarán tanto como dicen? Yo creo que se está arreglado. Porque a ver, si tú le dices, oye, tú y yo nos odiamos, pero pues vamos a pelearnos y nos van a dar 500 mil pesos. Yo me encantan. Sí. Oye, pero sí porque Alfredo Adame ahora resulta que si le pega al otro, al mugrosito de este consejo. ¿A Carlos Trejo? Al casa fantasma, sí. Si le pega al casa fantasma, lo van a meter a la cárcel. ¿Por qué no se baja y le pega a los taxistas y le pega a los microbuseros? ¿Y no lo pueden meter a la cárcel también por eso? Pues sí, pero yo espero que sí se den, ¿verdad? Para que esté así como entretenida. No vaya a ser tan planeado que sea... ¡Ah! No. O sea, que sí haya acción. Mira, que lleve a sus pediatras. Sus pediatras hay que estén al lado. Yo soy Adame Tim. Yo también le voy a Adame y quiero primera fila y ahí estaremos reportando lo que sucede. Ahora, ¿quién le puede ir al casa a fantasmas? No, no sé. Yo como me llevo bien con Alfredo Adame, yo le voy a Adame. Al otro señor, pues lo he visto, pero no tengo amistad. Oye, la última comunicación que tuve yo, no con él, fue a través de las redes sociales, pone que Paul Stanley le dio influenza. Entonces, amigo, qué bueno que estás bien, porque yo hace años le regalé el producto y le mandé a un doctor que cuidara a un perro infeliz, malagradecido, de grupo imagen, cuando se estaba muriendo de influenza. Entonces yo le puse a ver, te aclaro algo. No me lo regalaste. Tú conocías a una doctora que traficaba con el Tamiflu, que me lo vendió. Yo mandé por el Tamiflu. Claro. Y lo traje y me lo tomé. Ah, me lo inyecté, me lo inyecté, pero ni me lo regalaste, ni mandaste a nadie a cuidarme. Ay, sí, porque casi lo pone como que te salvó la vida. Y imagínate. Ay, no, qué exagerado. O sea, yo lo compré con una señora que traficaba eso, que era contacto de este. Exacto. Por allá se están riendo. Que trafic... Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.